Gracias. Es muy interesante ver cómo entra en crisis, ¿no?, en el tema del capitalismo, en el tema del... Acá en Bolivia, la ruptura y la apertura al neoliberalismo se da en los 80, ¿no?, los 85 y todo eso. Pero ya entra con una crisis, y una crisis muy fuerte, ¿no? Si bien es la ruptura para el cambio de moneda y romper con toda la superinflación que se estaba dando, también va a ser la crisis en el sistema de sujetos, despidos masivos, van a haber relocalizaciones, el tema inestable en el sentido laboral para los sujetos y las personas y sociedades civiles, ¿no? Ahí ya comienza una crisis. Después, es muy importante ver también el tema que Fukuyama agarra y dice, el fin de la historia y el último hombre, refiriéndose a que el capitalismo y el neoliberalismo son las únicas vías posibles y estables a nivel mundial. Obviamente es un error muy fuerte, ¿no? Los intelectuales se convierten en mercancías que en Bolivia, ¿no? Ex-marcistas como Lazarte, Mallorca, Toranzo, todos ellos abandonan su concepción de marxismo para venderse a esa mercancía. O sea, el valor de uso intelectual totalmente investigativo lo van a dejar a un lado para entrar a ese nivel de valor de cambio que va a ser la especulación y la producción masiva sobre el tema neoliberal aquí en Bolivia. Porque era un espectro muy bonito y que todos querían debatir y que querían formar un nuevo Estado a partir del neoliberalismo. Totalmente bueno. Ahora lo vemos y nos damos cuenta que que se equivocaron y que no era el camino ni la vía posible. Yo creo que ya a partir del 2000, a finales de los 90, se comienza a debatir mucho el tema de la descapitalización que dejó el modelo neoliberal en los 90 aquí en Bolivia, ¿no? Nunca se debatió el tema intelectual, la descapitalización intelectual que dejó el modelo. Todolivia quedó huérfano intelectuales, ¿no? Es ahí donde un grupo agarra de forma cómuna y comienzan a hacer una crítica hacia el Estado muy profunda hacia adentro. Comienzan a hablar sobre el tema de multitud, comienzan a hablar sobre los Estados modernos, comienzan a hablar y desembocar en el tema de los movimientos sociales que va a ser el devenir del 2001 y el 2003. El 2001 creo que es muy importantísimo para... va a ser la primera piedra al mudo del neoliberalismo, ¿no? Toda la clase social se levanta, este producto del neoliberalismo. Ya estaban vendiendo el agua y es el momento donde la gente sale y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? O sea, ya no tenemos nada y ahora hasta el agua lo estamos privatizando. Es el momento de salir a las calles y defenderlo. Creo que fue uno de los momentos más bonitos dentro de la historia de Bolivia porque eran cocaleros, fabriles, los regantes, mineros, había chicas de la católica, dando alimentos. O sea, estaba la sociedad en su conjunto, en la defensa de un recurso natural que nos pertenece, ¿no? Esa fue la primera piedra que va a romper el espejo del neoliberalismo, ¿no? Donde el neoliberalismo se miraba como algo ególatra, algo que nunca se iba a romper y que iba a seguir un camino hacia adelante, ¿no? Por fin hablar de multitud. Yo en 2003 lo denomino, o sea, un acercamiento de debil, ¿no? Que va a ser la multitud contra el pueblo. A ver, cuando vamos a tener la multitud como una representación plural de todos, como actores dentro de la sociedad, que vamos a querer salir a una escena pública, ¿no? Pero diferentes actores, ¿no? Mediante la acción colectiva, no también mediante la atención de asuntos comunes. Y esa va a ser la estructura de la construcción del movimiento social. Porque el movimiento social va a tener diferentes demandas. Son varios, varios movimientos sociales y varias demandas, ¿no? En octubre pasó eso, se comenzó a crear varios movimientos sociales, muchas demandas, unos pedían no vender el gas, otros pedían que no vaya por Chile, otros querían, bueno, diferentes demandas, pero al final de cuentas terminamos en una sola. Y esa una sola era la renuncia de Boni. O sea, se articuló todos los movimientos sociales para convertirse en masas, en multitud, para desembocar en la renuncia de Boni. Que al final, de cuentas, era lo que más les interesaba, ¿no? Al final del 2003. Justamente por eso no se hace nunca un manifiesto en la agenda de octubre y enero va rescatando banderas de diferentes movimientos sociales, nacionalización, volvemos a los 90, asamblea constituyente de los pueblos bajos, pero que sonaba mucho en 2003. Justamente va a ser la ruptura entre la multitud contra el Estado, porque el Estado va a ser el tótem, pero la multitud va a ser la ciencia que va a ir en contra del Estado. Porque el Estado no le satisface, no le da una unidad con el Estado. Entonces ellos salen para pedir su demanda. Bueno, como pueblo, uno de los autores muy interesantes es Hobbes, ¿no? Que señala el concepto de pueblo como un reflejo, o sea, del Estado, que el Estado se va a convertir en pueblo. Y no hay Estado si no hay pueblo. Entonces la multitud es la contraposición del concepto de pueblo, es la desobediencia, ¿no? Y yo creo que estos cinco años han sido para entender el tema de octubre de 2003, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2005. Porque incluso cuando ya asume el poder Evo Morales, no tiene totalmente el poder, ¿no? Y él mismo dice en uno de sus discursos, ¿no? Yo todavía no tengo el poder, o sea, el poder se lo deja a los movimientos sociales. Por eso digamos que el gobierno del MAS es un gobierno de movimientos sociales, ¿no? Es lo que le da el interés a esta nueva estructura de poder partir con una nueva forma de gobernar. Bueno, a ver, no sé, es algo... Está bien, comenzamos el debate para no. Bueno, y para no. Bueno, y para no.